si te gusta mi canal recuerda activar la campanita para saber cuándo subo un vídeo muy buenas gente bienvenidos un día más a mi canal y esta vez empezamos la intro distinta porque no quiero hacer ningún spoiler de mis personajes como los tengo actualmente porque en el próximo vídeo se va a ver unos prestigios bueno esta intro la hago principalmente porque yo grabé como dice en el título el prestigio del espectro más un millón y medio de puntos lo grabé antes del evento de puntos triples y esto lo estoy grabando después ok o sea en el próximo vídeo se va a ver lo que hice los prestigios que hice estando el evento pero no grabé partidas todo eso lo voy a grabar ahora decirles principalmente los cambios que hubieron en el juego metieron un parche de bueno uno muy importante para empezar que es el tema puntos el límite de puntos pasos de ser de 500 mil a un millón de puntos todavía no lo comprobé ok porque no me aguante tenía tres casi 400 mil puntos y me gasté puntos gente porque no me aguante básicamente eso después el tema del santuario ahora cuando compras un perk que ya tenés en lugar de arte 25 mil puntos te da 200 mil ok vende 25 mil a 200 mil me parece una decisión sabia aunque también se quedan cortos les debo decir porque estos perks se consiguen cuando vos llevas a tu personaje a nivel 30 35 y 40 y para esos niveles tenés que llevar gastando unos millón millón y medio y más de un millón y medio de puntos es decir para el nivel 30 un millón pongámosle más o menos y no alcanza tampoco o si no con un millón alcanza o sea un millón para el primer perk millón y medio para el segundo perk y más de un millón y medio para el tercer perk o sea 200 mil puntos bueno no vamos no nos vamos a quejar porque es un poco más aceptable que la burla que era 25 mil puntos porque yo cada santuario inclusive en un santuario he comprado más de dos perks en realidad compro los puntos porque yo ya tengo los perks me faltan ahora los nuevos me faltan por ejemplo de david me faltan el segundo y el tercero porque el primero que es viviéramos para siempre creo que es ya lo conseguí porque lo subí me dediqué a subirlo en el evento de puntos triples para ponérselo a mail y farmear con ella salvando gente porque me da hasta el triple de puntos de lo que me llevo en una partida o sea una locura total más las ofrendas más el x3 que había del evento era una locura de puntos así que darles faltan los dos perks y con la cazadora me faltan los tres pero no voy a comprarlos en el santuario o sea aunque salieran hoy no los voy a comprar voy a subir a los personajes a terminar de subirlos porque los tengo subidos bueno eso por una parte un cambio positivo pero bueno podrían haberle puesto un poquito más de onda respecto al rituales diarios también lo cambiaron gente porque ahora estos son los viejos ok tengo dos viejos quedaban el mínimo era 5 mil 250 puntos y el máximo daba 18 mil 500 ahora hay rituales que dan 80 mil me tocó el primero que me tocó después este cambio fue con la enfermera que tenía que hacer dar hacer 11 teleports golpeando a un superviviente que lo hice en una partida me daban 65 mil puntos buenísimo este que tengo que curar a mis compañeros me da 80 mil y ahí creo que hay inclusive de más depende la dificultad obviamente no sé cómo no sé si son así como estos que había tres valores y de 65 mil 80 mil y otro más o es que también va variando a lo mejor hay más más cifras bueno eso es lo más importante del primer cambio no obviamente los puntos me parece un cambio razonable bueno el otro cambio es hicieron el rework del doctor gente y bueno no voy a hablar sobre eso porque les voy a dejar ahora supongo de fondo la nueva ropa que le pusieron no estoy muy no sé voy ahora voy a sufrir a muchos doctores ya me tocó uno que me focus yo o sea porque ahora no puedes hacer acciones cuando te da la locura te da el tratamiento tienes unos segundos para no puedes tirar una tabla no puedes saltar no puedes hacer nada básicamente está un poquito me parece que se pasaron en cierto grado de locura con addons este vas a alucinar palettes me parece que se fueron un poco no creo que la locura también tiene revisión de habilidades y ahora te va a salir con la locura creo que sin addons nomás te va a salir en la pantalla las las revisiones hacia las aleatorias creo me pasó en una partida pero no lo probé al doctor tampoco me puse a leer los addons y todo eso pero bueno ya tocará y el otro cambio que lo van a ver ustedes van a ver ahora después de que yo hable van a ver bueno a lo que está en el título el prestigio de del espectro con su millón y medio de puntos que ya no tengo nivel 50 porque me había quedado nivel 47 les hago un spoiler con un millón y medio lo que hice ya tengo nivel 50 ok y después de eso van a ver esto salió el dlc el que yo llevo esperando mucho tiempo el de caridad ok es un pack cree que crearon los desarrolladores para donar lo recaudado luego ustedes compran el pack que vale 5 dólares y eso esas ganancias se juntan y se van a donar a caridad bueno básicamente tiene los skins tiene las skins de los streamers por lo menos los más conocidos de twitch o los más conocidos entre ellos 72 horas que yo estaba esperando ese pack solamente por eso pero bueno hay un montón ahora les voy a dejar también después de después del prestigio del espectro les voy a dejar el resumen con las skins y tapando ahí un poquito para que no quiero hacer spoiler de los personajes porque en el vídeo que viene también van a ver los prestigios entonces voy a tapar un poco las cosas así que sepan entender y bueno nada gente eso vamos a jugar una partida también de bueno con el espectro obviamente porque es lo que toca y supongo que de superviviente y ya usando uno de los skins de los skins nuevos así que nada gente los dejo con las partidas espero que les guste y nada i just want to hold you i just want to look into your eyes and tell you that i want you you know you make me feel so alive can't stop thinking about your day and night love it when you kiss me love it when we touch every time i'm down here you make me smile you're the solution y y y y y y y ¡Gracias! 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 Morada maternal, bosque rojo, partidita con el espectro y con la nueva skin del DLC de caridad. Este mapita vamos a ver qué tal para el señor espectro, supongo que... ¡Qué bien! Espero, aunque está todo muy oscurito ahí. ¡Ay, Shake! ¡Que te agarro! ¡Que tomé carrera con mi add-on! Con mi super add-on. ¡Tenemos una obsesión! ¡Eso es un strike seguro! ¡Que linda que es el arma del espectro con el prestigio! si no hay nadie esperándome ahí porque el palet está de este lado tengo agitación al 2 no estoy muy convencida con la build que me tocó los perks no primero vamos a romper el motor este a dañar lo bueno porque tengo resistente al 3 y para el strike va a ser un poco más pasable no me esperamos loco las bellas tablas por favor que no se me desconecte nadie quiero jugar una partida de asesino normal sin que se desconecte alguien siendo cuatro supervivientes los que entren a la partida ese está muy a punto no me gusta tenemos que romperlo ya sabemos dónde hay gente ya me voy david no te piensas que te estoy campeando este era el que explotó supongo que no no veo a nadie se tomaron su tiempo para salvar igual obsesión ¿se quería esconder en mi cara o qué? a ver vieron con resistente al 3 lo que es el strike ¿no? no dura nada siempre me gustó este perk por eso vamos que estamos bien estamos en buena racha, buen ritmo ya no tenemos más el strike tenemos que ir a los motores ¿eh? urgente escuché unos arbustos ¿ahí? no escucho que sigan reparando ese tendré que darle un toque más igual tuviste la mala suerte que te vi de lejos porque si no no venía hasta el sótano pero bueno ahora me voy a ir bien lejos para que salven a los dos inclusive me voy a hacer visible pero gente ¿qué están haciendo con los motores? no sé que es ahí por nada no te va a durar mucho ese shake quiero romper ese motor quiero romper ese motor hola cuando confundo a los supervivientes pero me encanta lo voy a reconocer encima en este motor que es el que quería romper me hubiese gustado tener con el espectro fuerza brutal al 3 y lo tengo al 1 o sea casi que no vale la pena tenemos a 2 que ya mueren en cuanto los agarremos ese motor igualmente lo tengo que romper pero había visto el otro pero bueno el otro no sé dónde está pero hicimos un cambiazo muy bueno no sé por qué Raid se vino encima mío me di cuenta porque escuché el ruido de la obsesión uy no se mueve se rindió o va a ser un kit ahora sí nos vamos al motor de allá arriba no están acá pero igualmente voy a romperlo para que baje más un motor Ya, ¿eh? ¡Uf! ¡Vamos! Lo van a reparar El último motor ¡Qué macana! ¡Uf! Me voy a ir a otro motor, ¿eh? ¡Pero! ¡Sí, claro! Lo vas a reparar en mi cara y todo ¿Pero estás loco? Había sangre por acá, ¿eh? Mmm, raro No importa Que se entretengan ahí curándose Eso me van a reparar en la cara ¿Están locos, tú? ¿Están haciendo un curso de caradurismo avanzado o qué? El otro lo tengo en China No importa Van a volver, van a volver a ese motor. Espero que no se aviven del otro que está lejos. Ese no lo tocaron. Se han separado y uno no se puede curar. Vamos a buscar el otro. ¿Dónde estás? Te vi correr por acá. Ahí lo levanto. Veo las marcas. Me gustaría encontrar al sano. Se piensa que no lo veo y no sé qué. Mejor suerte la próxima. Y el otro es el que no se puede curar. Así que, en teoría... Tengo que escuchar. Lo levanto. Pensé que iban a ir a reparar. Necesito encontrar a los dos juntos. Ahí veo a los cuervos. No sé cuál es cuál ahora. Se separaron o estaban juntos. No sé cuál es el que se puede curar. Creo que tiré... Tiré al que se puede curar. No sé qué pasa... No sé qué pasa... A ver Pensemos el tema de los ganchos Porque este sabe dónde está la trampilla Bueno, de hecho creo que los dos Este lo voy a colgar acá Y a vos te voy a colgar en el otro Que acabo de ver A mi derecha Ahí está Voy a romper la tablita Para ganar unos puntitos extra Y los dos colgados Súper cerca de la trampilla Fue una partida muy buena A mi me encantó, mucho movimiento Mucho, mucho movimiento Vamos a ganar puntos Uy, la velocidad que tiene este addon Que te otorga un segundo De velocidad Me encanta Cuando salís del estado de invisibilidad Ahí está Mientras los shakes hacen sus puntitos Forcejeando contra el ente Nosotros vamos a dañar los errores Ahí tenemos uno que se muere Bueno, estábamos igualmente cerca Por eso pude vigilar bien los motores No me olvidé ninguna tabla Lo que más me gustó de la partida Fue El counter que le hicimos al strike Con resistente 3 Este perk Es muy bueno Ya a nivel 1 Se nota la diferencia del strike Pero en nivel 3 Es una bestia Aparte de las tablas Y todo eso Obviamente Me encantó la partida La verdad La voy a puntuar Hace mucho que no puntuó una partida Aunque no sirve de nada Pero bueno Uff Buenos puntos Muy buenos puntos Teníamos un recambio El rango 1 Este vendría en premade con alguien Porque un rango 1 Contra rango 11 Estos están parejitos Pero este Este estaba con alguien Jugando Supongo que estos dos guardaron Estos tres guardaron rombo Y este ganó Muriendo y todo Este era el que Claro Se podía curar Y el otro shake No se podía curar Tenía premonición Ah, pero estos se llaman Ah, estos dos serían premade entonces Este habrá armado la sala Porque este dijo Voy a Armar la sala vos Armar la sala vos Así sale un asesino de tu rango Y lo puedo evoluir un rato Y bueno Tuvo la mala suerte Que le tocó con mi espectro prestigio 1 Con la skin que está muy buena Con los ojazos ahí verdes Me encanta, gente Espero que les haya gustado la partida Nos vemos en la siguiente Arroyo del Tormento Granja Colwyn Partida con Meg Con su skin De caridad Del DLC de caridad Está lloviendo Justo que me pongo a grabar Empieza a llover fuerte Me encanta A ver, espero que no sea el doctor Si tenemos suerte Y nos toca un Myers Un Nah, espectro no voy a pedir Porque la gente no lo usa No sé por qué Pero no lo usa Bueno, por lo menos Vamos a terminar el motor Antes de que una al asesino Yo supongo que Por como está tardando Es el trampero Y está poniendo trampas Aunque no vi ninguna Por el suelo Así que Puede ser que no Hola, Meg Tengo que ayudar Está todo muy silencioso ¿Estará persiguiendo a alguien? Para mí es Myers Porque Es Myers Bueno Si me ha cumplido el deseo Es que estaba muy silencioso El mapa Era muy obvio ¿Se dio cuenta? No Está persiguiendo todavía Por mirar para allá Voy a terminar Equivocándome No lo vi Para dónde fue Ojo Lo bueno es que No está En En el mal interior 1 Así que Sustos No nos vamos a llevar Un tótem ahí Ah, ya lo vi Ya está Tótem de fuego Uhhh Uy Está enterado Que le están No Ah, le sacaron ese Entonces es capaz Que tiene noed Y es para saber Cuántos Tótem le quedan En la partida ¿Será? Espero Porque si llega a tener Devorador de esperanza Anda a encontrar el tótem Ahora acá Aunque tendríamos que sacarle Pelarle el mapa De tótem Así no tiene el noed Por si es Lo sabemos Por si es No Vamos a ir a ayudar Y después Total me acuerdo De dónde está Ojo que ahí viene Corré como si No hubiese Mañana ¿Te curo? Hola Bueno, por lo menos Yo pensé que iba a estar campeando Pero parece que estaba Entretenido No No importa Yo me voy a sacar el tótem Porque me preocupa Que sea noed Ya con este tendría Tres menos Faltaría simplemente Encontrar Los otros dos Si es que no purificaron Ya alguno Seguramente Tiene que haber uno Cerca de la puerta Aunque ese estaba cerca En teoría Siempre sale Tótem cerca De la puerta Para Por si llega a tener noed Acá Restaría ir a la otra puerta Que está allá Y lo dejaríamos Sin noed Porque ya vemos Que Otro Maleficio no tiene Por lo que parece Voy a pasar De mi compañero Espero que lo salven Es que esto Nos puede salvar la vida Acá no hay Uff Están reparando Mejor voy a No Voy a Ayudar Falta Un tótem Falta Y seguramente Ese sea El que El que nos va a arruinar Vamos Soy la cazadora De tótems A mi me encanta Este Como es Este papel Este trabajito Bueno ahí la Voy a buscar el tótem Gente me preocupa Me preocupa de verdad Porque El problema ahora es que Un solo tótem Es el que falta Y no sé si lo Purificaron Ese es el problema Había dos de este lado Uno en la puerta Otro allá No sé dónde puede salir El otro Porque En la otra puerta No había Tampoco Vi En los esqueletos O sea Las calaveritas Tiradas O sea No sé Pero yo creo que sí Que ese tótem Está dando vueltas Por ahí Ahora me gustaría tener Un mapa Que Que revele Las Con el addon Que revela Las pertenencias Del asesino Me preocupa Me preocupa Reparar este motor Con Mayer Sacando más Porque va a venir directo A buscarme a mí Con su Noez Con su Mayer Escapate la muerte Capaz que no Que tenía maleficio Nomás para distraer Pero Yo creo que tiene Noez Lo presiento Vamos a esperar No vamos a correr A lo loco Sin sentido Porque en este En esta partida Mi Mi papel Es de investigar Vamos a usar A los compañeros De carnada Gente No 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 tiene Noez Bueno Pero igual la enganchó Con Con su mal interior 3 En la puerta ¿No? Si ¿Qué? ¿What? Tardo mucho En subir No sé La que lleva Algo Se fueron Vamos Corre que ahí viene La quiero usar De carnada Acá estaba El tótem Si no baja De mal interior Gente Yo no Ahí está Vuelve No lo veo No lo veo Me vio No puede hacer nada Está ahí Campeando la zona Yo no No me puedo acercar Lo siento mucho Por mi compañera Pero Tendré que haber corrido Para el lado Que corrí yo No 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 El tipo Estaba claro Que iba a quedarse ahí Campeando la zona Hicimos 17.000 Y nos da 17.000 Hicimos el doble Porque Bajamos Ayudamos dos veces Con el perk Si hubiese Hecho las tres Tres veces Me triplicaba Así que Efectivamente Me hice la cabeza Ahí Uff Este Brasilero Me lo imaginé Como siempre Si hubiese hecho Tres medallas Triplicaba La puntuación Así que Bueno Le saqué provecho Igual Gente Yo no me quejo Lo que sea Punto viene bien Siempre Lástima por mi compañera Pero bueno Bueno Sí Supongo que Guardó El rombo Supongo Así que Nada Gente Me despido Acá Estoy Quedé como Media ahí Me quedó Claro Tenía accesorios Para aumentar Mucho el tiempo Ahí se nota Pensé que Me quedé mal Porque pensé Que tenía el noved Y pensé Que tenía un Un addon Pero Que durara mucho Pero Inclusive Pensé que tenía Lápida Me Me preocupo eso Y bueno Lo de Meg Pobrecita Que se fue Para el lado contrario Y el tipo Que la colgó En el sótano Y ya vieron Patrullaba ahí La zona Pero bueno Lo intenté Me vio justo En el árbol Si no hubiese ido Ustedes saben Que me gusta ayudar Así que nada Gente Espero que les haya gustado El video Y nos vemos En el siguiente Bye bye Chau 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 Chau